Hola amigos, ¿cómo están? Aquí está Malvada. Le acabo de traer su... ¿qué es? Avena. Avena, Armin se la hizo. Y está en esta área, ¿ve? Bueno Malvada, explica cómo estuvo la experiencia. ¿No sentiste la muerte? No. Dicen que ven un túnel. Ajá. Así dice. Va. No, sí, solo me durmieron de la cintura para la vida. O sea que vos estuviste despierta todo el tiempo. Sí. Luego, no, yo creo que no. Yo me dormí. Ajá. Cuando de repente, yo sentí que me pusieron la anestesia y me juntaron. Ajá. Después, ya no supe de repente. Y yo, esta gente no se apura. Dije, yo solo los voy a hablar. De repente, ya vi que, así en el espejo, que ya estaban operando. Operando. No. 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 No he tenido dolor de cabeza. Estoy tranquila. Gracias a Dios. Estoy bien. El problema es que... Gracias a todos por estar pendientes de mí. Ah, sí. Ahorita voy a estar incapaz de... incapacitarse Hay que recuperarse Así como todo choco uno no hace nada Bueno, si... Hoy si voy a adelgazar porque hay que comer y no me paro Aparte tienes que comer cosas dietéticas Miren, tengo un arbre horrible ¿Cómo es eso? Y Elí me dijo que te había tenido un montón de cosas Me trajo una galleta y me trajo... Yogur... Una semilla pero yo quería algo caliente Ah ya... Ah que bueno, entonces en buena hora eh Y entonces te la hizo Armi Es una leche con avena creo que es... Gracias Armi también por... Por su ayuda Porque también me ha ayudado Armi Ahí está en base de mandar mensajes en tu teléfono Pero yo no podía contestar mensajes que no fueran míos Ajá... Así que contesta Ahí lo voy a contestar más tarde porque... Ahorita solo quiero... ¿Y no tienes almohada? No ¿Por qué? No me traje ¿No puedes pedir? No hay acá... Yo no puedo dormir sin almohada... Yo tampoco pero no hay acá... A la puerta... Chicos miren aquí estamos en el quirófano... Aquí es donde tienen a malvada... Mira... Hola... Me asustan mucho ahí... Y regañan... Es regañan... Ya... Ya... Así que... Bueno... Gracias por el apuesto... Ajá... Y saluditos... Supuestamente mañana te hagas de alta... ¿A qué horas? No lo sé... No lo sé... No tengo idea... Tienen que evaluar eso... Y te hicieron puntadas... No fue el láser... Hacen heridas... Y te sacan las venas... Y la puedes ver... No... Yo no vi... ¿Por qué me dormí? Ya... Yo me dormí... No vi... ¿Pero vas a poder dormir? No sé... No vas a dormir... De todas maneras... Me vas a dejar el pasito... Si, si... Comételo... Es tuyo... No, pero que si me lo vas a dejar... Ah... Si, si... ¿Por qué así guardo para manos? No, no... Tenerlo ahí... A ver si... Si no te despieres... Si necesitas más mañana... Te traigo más... Yo espero en Dios... Que me deje en la mañana... Pero ya era hora que te operaron... ¿Y cuándo estás a operar las rodillas? Me faltan todavía esas cirugías... ¿Ah? Yo estoy pendiente con esas cirugías todavía... ¿Con cuáles? Me falta la otra pierna... Por la misma vena... ¿Otra pierna por la misma vena? Madre... Y me falta... La cirugía de las rodillas... ¿Y esas venas no te va a hacer falta? Pues si las sacan... Yo creo que desvían para otra vena... Te están desvenando... La una en la otra... Las venas son como... Raíces... Son esenciales... Pues si, pero si te estás quitando las venas... Estás jodido... Pero si no me quitaba las venas... También... Estás jodido... Puedo perder las piernas... ¿Y las rodillas para cuándo? Espera a Dios que mejore con las venas... Primero y luego... El resto... Ya estás como que es el carro de... De Walter... La colcholata... Calvado... Calvado... Que se queda varado en cada rato... No hay que cuidarse la salud... Tienes una gran responsabilidad con tu salud... Tiene que ser a pura dieta y ejercicio... Yo no le creo mucho a los test... Yo si... Porque ya va 10 días libre... Bueno... Una buena dieta... Yo llevo una dieta... Te vas a comer sopa manchán... ¿Qué? Te vas a comer mucha sopa manchán... ¿Sopa qué? Manchán... Y vos me has visto comer sopa maruchán... Yo me acuerdo que vos decías... Nunca en la vida he comido sopa maruchán... De verdad... No sé de dónde sacas eso... Que se ha puesto... Me acuerdo... Te he visto comer sopa maruchán... Bueno... Yo nunca he comido sopa maruchán... No me gusta... Yo pienso que es hule... O algo así... Sí... Bueno... Lo importante es que tienes el teléfono... Puedes... Chatear... Sí... Pero... Tengo sueño... Dormí... Dormí... Y eso te va a asociar de hambre... Sí... Ya comí un poquito... Y la galleta también se te comesta... No puedo comer todo de un solo... Porque como desde ayer no come... Y para levantarte... ¿Cómo haces? Para ir al baño... No me puedo levantar todavía... ¿No puedes levantarte? ¿Y voy al baño? Mmm... Me han puesto papel... Está jodido... Ya que no los usé cuando estaba bebé... Ahora los usé... Eso sí no me gustó a mí... A mí estuvieron así como dos... No puede ser... De la mano... Lo ponen para uno... Es feo... Sí... Se ve como que es recién nacido... Y tener que orinar ahí también... Es feo... Sí... Bueno pues... Esperamos que te recuperes... Saludos a todos... Bueno chicos... Aquí está Balbada... Ya en su... Recuperación... ¿Cuántas horas tenés de haber salido? Tengo... Salí a las 7 y 25 de la sala... Y ahorita son las... Bueno son como las 9... ¿Verdad? Ajá... La cirugía duró una hora... ¿Una hora? Yo había elegido porque nunca salíamos... Yo creí que estaba entubado... Ajá... Y nunca me sacaron por la presión... ¿Cómo me dijiste que te iban a entubar? Yo no te dije que me iban a entubar... Te dije que... Está... Estaba dentro de los riesgos... Ajá... Por mi sobrepeso... Y por el corazón... Ajá... Bueno... Yo nunca entendés lo que no te explico... Gracias a Dios... No te entubaron entonces... No gracias a Dios... Solo fue la complicación de las... De... De la presión... Sí... Ok... Ok... Entonces... Chicos... Ya tenemos que irnos... Saluda a la cámara... Y despedite... Saludos... Que Dios lo perdido... Que te recuperes... No... 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 Gracias... Ok... Vaya... Vaya... Me hace falta... ¿Quién? Todos... Hasta allá afuera... No... Y te vas a estar un buen rato... Parqueada... Así... Entonces... No hay que dejar un rato... Voy a echar raíces en la cama... Ajá... Cuando esté en la cama... Llega... Eh... En la casa... La recuperación... El 50% es el reposo... Ajá... Y la alimentación... Y la alimentación... Cero sopa manchán... Ajá... Cero macarrones... Bueno... Todas las cosas... Carbohidrato... Mejor dicho... Ajá... Vaya... 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 Aquí no existe una mesa... Es complicado... Mira si me puedes jalar una mesita... Para poner mis cosas... De las que están aquí... Sí... Tienen roros... Es...? Sí... Es... 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 Y me trajo... Un yogurt... Ah... Sí... Poné todo ahí... Para... Para ponerlo ahí... En la mano... Me trajo... Las galletas... Y me trajo... Semillas... Vaya... Es... Esto necesitaba yo. ¿Sentiste que te alivio? Si, la alivio. ¿Y el suéter? ¿No te vas a poner el suéter? Ahí viene que estar. Es que como no pude estar levantando mucho la cabeza. ¿Aquí está el suéter? Me voy a poner más noche cuando ya me pueda. Cuando ya pueda usar almohada. Ahorita. Salud. Salud. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Salud a todos. Estoy algo desvergonzada. ¿Por qué? Sin maquillaje. Despeinada. Con calzón plástico.